Hola, ¿qué tal? Dani, le encanta Shakira Estoy últimamente muy viciado a las canciones de Shakira ¿Te gusta Shakira? Me encanta A mí también De Thiago, Thiago para Messi, el Barça buscando por dentro Dani, le encanta el fútbol, de hecho es defensa Pues yo mañana tengo un partido muy importante ¿Jugas al fútbol? Sí, soy delantero Yo soy defensa Nos ponemos por ahí algún día, ¿no? Claro, tocará enfrentarnos Una superioridad, sígueme Dani, es de Valencia Oye, ¿de dónde eres? Yo soy de Valencia, ¿y tú? Ah, yo soy de Madrid Yo voy a ir a Madrid ¿En serio? ¿Vienes a Madrid? Sí, a verte ¡Ay, va!